Te importó desde gozarme la vida Y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hundieran en llanto Mi amor y mis sueños, no es cierto que no Te importó que grinde de rodillas No me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo Cerrando los ojos a tanto daño Vos me has hecho tanto daño Te adoraba y me mentías Tanto, pero tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece todavía Que te puedo perdonar Vos, vos eras como una herida Para el resto de mi vida Pero te la cosa jamás Si era yo quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de amar a Dios Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho tanto daño Te adoraba y me mentías Tanto, pero tanto daño Todo, todo el que podías Todo, todo el que podías Y te parece todavía Que te puedo perdonar Vos, serás como una herida Para el resto de mi vida Pero te la cosa jamás Vos, vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero te la cosa jamás ¡Aplausos! ¡Aplausos!